Bueno, 10 con 42 ya de esta mañana, nos vamos nuevamente hasta la Expo Capasso ya de la mano de nuestra compañera Anaía Acevedo. Estamos contigo Anaí. Buen día nuevamente Amalia Marcelo de la audiencia. Como bien decías, seguimos en la Expo Capasso. Estamos desde el centro de convenciones de la Conmebol y queremos saber qué se viene más en este día tan especial, en esta jornada, en este segundo día de la Expo Capasso. Por eso estamos con Mario Goya para saber todos los detalles como está Mario. Bueno, muy buen día para todos. Buen día para Amalia, Marcelo y a toda la audiencia de C9N. Un placer compartir con usted y recibirlos hoy. Muy contentos nosotros de volver a llenar el día 2 de la Expo Capasso. Ayer pasaron más de 3.000 personas. Hoy esperamos a una mayor cantidad a esta Expo que siempre reitero es gratuita y es una Expo pensada para toda aquella persona que está de alguna u otra forma. Forma parte de la cadena de comercialización, ya sea comprando o vendiendo y a cualquier tamaño. Puede ser desde propietaria de una despensa chiquitita hasta propietaria de un negocio de venta de productos nuevos como tortas y postres. Esta Expo Capasso, la Expo de Consumo Masivo, es realmente una fiesta del sector y bueno, felices de tenerlos hoy aquí a ustedes también. Queremos saber también acerca de los paneles porque también esta es una oportunidad para aprender más acerca del ruido. Es correcto, hoy vamos a tener todavía un mayor desarrollo de los paneles que van a tener speakers internacionales que van a hablarnos sobre la administración de pérdidas en los negocios de comercialización. Es decir, si uno tiene una despensa, a qué puntos prestar atención en cuanto a pérdidas. También vamos a tener un panel de innovación, de speakers internacionales que van a venir a hablarnos sobre el proceso de innovación dentro de la cadena de comercialización. Y un panel, por ejemplo, de medios masivos donde vamos a tener a figuras nacionales de contenido local de la televisión local y de cómo las marcas realmente pueden incorporarse al consumo masivo a través de la producción nacional en la televisión. Este, del grupo de C9N, vamos a contar con la presencia de Chiche, así que muy contento con la presencia de él también. Y bueno, así como tenemos paneles también de temas diversos de capacitación, también tenemos otros paneles como el pabellón saludable, donde la gente va a poder venir a conocer toda la tendencia respecto a productos saludables como productos sin azúcar, productos sin sal, productos sin sodio, productos sin harina. Todo lo que es la nueva era de nutrición también. Entonces, muchísimas novedades y tendencias sobre el consumo y la nueva era de consumo para Paraguay. Además, mucha tecnología también. Mucha tecnología, tenemos más de 120 expositores dentro de la Expo Capasu y más o menos un 25% de los expositores están enfocados en tecnología de medios de pago, de realidad aumentada, de sistemas de caja para negocios pequeños, medianos y grandes, sistemas de etiquetas, sistemas de control de seguridad. O sea, la verdad que todos los servicios más modernos y más innovadores que están en la región, que están en el mundo, están hoy aquí disponibles para que todos los clientes puedan ver todo tipo de soluciones inteligentes en cuanto a tecnología. ¿Hasta qué hora se va a realizar el evento? El evento va hasta las 6 de la tarde. Estamos aquí en el centro de convenciones de la Comebol. Por supuesto, estacionamiento gratuito y el acceso también gratuito. Así que les invitamos a todo el que quiera venir a conocer, a dar una vuelta, a conocer todas las nuevas tendencias. Bueno, las puertas están abiertas y nosotros muy felices de recibirlos. Así que la invitación está hecha para esta Expo Capasu 2024 que tiene muchísimas novedades. Y atentos porque vamos a seguir mostrándoles durante el día todas las novedades que trae, principalmente por ahí con el ámbito saludable. Hay todavía cositas que contarles, así que volveremos con ustedes más adelante. Así será, Anaíma.